Son los estadios tan bambinos El condado de la bambina Son los estadios tan infieles Los verdes de su vida El mamá y el papá irán esperar Son los diamantes como el mar Son los estadios tan infieles El abrigo de la 동cción Yo há un heq Judas Yo há un leão y el papá irán Y yo há un leão y el papá irán Se me da el leão y el sä, un padre y la Load Yo há un leão y el mar Y la gente son bambina O rey poté ritornar Andando al novino Re nonna tendal maturita O reyotar les filtrati Accantan bambini Che alla vedai Sarababelo Protrosolo bambino Sarutopersono Espiansi Sontense Signoro sincero contato Voglio divere Sarutopelo Sencintisco Don bambino Son stati amici Lecce Avelli Visudi O mamme Papa Il aspeda Sostai avantula Comò Picomtant Visudi O mamme Fuanda Sontestados Yon Bambino Vem Tres 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 Gracias.